Esta mujer es comerciante, mire, tremendo muñecón. Oye, ¿usted tiene un negocio aquí? Sí, mi local es el número 250. ¿250? ¿Qué vende ahí? Bueno, este, mire, local 250. Vélez 21, Boutique. Ah, Vélez 21. ¿Qué vende ahí? Ropa para mujeres, todo lo que sea de moda. ¿Todo lo que es de moda? Sí. Ah, ya, pero más o menos... ¿Ya invita a la gente, pues? Bueno, están todos cordialmente invitados a visitar primeramente el CC1, donde hay muchos comerciantes y mucha variedad de ropa, no solamente de mujer, sino también de hombre. ¿Qué nos manda aquí? Vemos, por ejemplo, el patio de comida. Este es el patio de comida. Y ahí está la que no sabe saludar. Regalarse a quedar mal. ¿Por qué? Pobrecita, mi amiga. No, no, sí sabe saludarlo. Vale, por allá, pues, saluda. Vale, por allá. Bueno, ya, mire, vemos hasta para las mascotas. ¿La mascota? ¿Cuál mascota? ¿Cuál mascota? ¿Cuál mascota? ¿Dónde están? Sí, tienda para mascotas. ¿Dónde están? Un fondo. Ah, ya, ya. Tenemos una mujer. Miren, para que los niños jueguen. Ah, también. Sí, todo. Podemos encontrar de todo un poquito. Así que todo Portavíos está invitado al centro comercial número uno. Atendido por usted. También. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Grace Mendoza. ¿Soltero o casada? De todo. De todo. Casada y negociada. Con novio, con novio. ¿Cuál es el novio que está ahí? No, no está aquí. Ahí también. Está trabajando. Y además también va a ayudarle ahí. De vez en cuando, sí. ¿Cómo de vez en cuando? Porque a veces está trabajando. Ya tiene que involucrarlo ya en el negocio. Sí, estamos en Facebook como Vélez21 y en Instagram como Vélez21.es. Todo como Vélez21. Todo como Vélez21. Los manavitas que son con apellido Vélez tienen un 50% de descuento. Ah, y tiene que venir con la seble entonces. Con seble y todo. Ah, con price. Sí. ¿Y los Vélez? Todos los que son Vélez. Y los que son manados 100% también. Ah, también qué. Porque es la tienda de los manavitas. ¿Por qué? Porque es Vélez, el apellido manavitas. ¿Y los Vélez? Vélez, bueno, también lo podemos ayudar. ¿Y cómo así usted está aquí en este negocio? ¿Usted ha sido comerciante toda su vida? Sí, desde muy chiquita, desde los 15 años. ¿Heredado por qué? ¿Por su papá? Heredado por toda mi familia. Toda mi familia siempre ha sido comerciante. ¿Cómo comerciante? Es herencia ya. Ah, ya. ¿Y usted cómo se llama? Vélez21. No, mi nombre ya le dije Mayumi Mendoza o Blaze. Mayumi Mendoza. ¿Cuántos añitos tiene? O Grace, Mayumi Grace. ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos? ¿Cuántos añitos me pones? Que le pongo unos 18. ¿18? Oh, menos. Tengo 21 añitos. ¿Cuántos? 21. ¿Cuántos peladitas? Sí. ¿Para cuándo se empieza a casar con ese muchacho? A los 25, 26. ¿Todavía no? Pero si es que sigue con el mambo. Si es que sigue, si no, no. Porque a veces usted sí revisa los teléfonos. ¿De vez en cuando? Sí. ¿Si le encuentra algo? Ahí ya. ¿Y ahí lo baraja o lo perdona? Ahí ya rompemos palitos, como dicen. No, no. ¿Usted si encuentra algo, usted no perdona o sí perdona? No perdona. ¿Por qué? Porque no. Porque el que falla una vez vuelve a fallar. No, pero todo. ¿O qué piensa usted? No. No, pero todos los humanos fallamos. Tenemos que darle oportunidades a la gente. ¿Usted cree? ¿No cree? ¿Usted no da? Depende, depende de cómo se porte. ¿Usted no da oportunidades? No, no da oportunidades. No. Una sola vez. Ah. ¿Ya ha tenido algunos enamorados y la han fallado? ¿O el primer enamorado que ha tenido? Este es el segundo. ¿Y el primero? Pero mala experiencia. ¿Qué pasó con el primero? Ah, hay pasado muchas cosas. Más o menos como un qué. A ver, dígame bonita. Que lo pusieron roja. No, no, no. La quisieron roja, sí. No los nombres nada más, no los nombres. No, pues, ¿qué pasó? Como falló y eso no se perdona. ¿Quién lo encontró con usted? Ajá, más o menos. O algún mensaje. Las dos cosas. No, pero a veces la gente, pero usted lo vio. Claro, yo vi fotos con una persona muy allegada a mí, sobre todo. Imagínense, ¿cómo se va a perdonar eso? ¿Esa es una de sus mejores amigas? Más o menos. Esa es la historia de las mejores amigas. ¿Usted no cree en las mejores amigas usted? Ya no, ya no se cree. Las mejores amigas siempre hacen cagadas. La traicionan. La traicionan. La apuñalan por la espalda. ¿Y ya no es amiga suya? Ya no. ¿Cómo voy a tener una amiga así? ¿Por qué? Porque traicionó o me falló. No, pues. Más una amistad como de 10 años, imagínate. Con ella, una mitad de 10 años. Y falló. Vale, se enchufra. Así somos, ¿no? Así somos. Por eso yo digo a las chicas, no hay mejores amigas ni mejores amigos. No existe. Porque somos seres humanos. Como la Biblia dice, maldita nombre del hombre que confíe en otro hombre. ¿Usted no confía en los hombres? No confía en nadie. ¿Y en las mujeres? Tampoco. ¿Todas mientes? Ahí sí no sé. ¿Me noté? Oye, ¿cómo es? No creo que todos mientes. Así que no le habla a las amigas. No, no le hablamos. Chupa, te jodido, ¿no? Sí. Bueno, mándenme un saludo a sus mejores amigas. Ay, no. Un saludo para todos sus seguidores que lo sigan viendo. Para que compartan muchas cosas aquí bonitas de Puerto Vierta. De aquí, de aquí. Y inviten a la gente que venga aquí. Oye, ¿todos mi cabrón es? Bueno, mi local está justo por la entrada 10 de agosto. Local número 250, Vélez 21. Te espero. Oye, ¿y cómo? Así que, pero el man tuvo la culpa por tirarle los perros a sus mejores amigas. Claro, no, los dos tuvieron la culpa. ¿Por qué? Él también. Claro, él también, pero más él, más él que ella. Los dos. Bueno, gracias.